Hola a todos y bienvenidos a otro videoblog del canal El día de hoy 27 de febrero empezamos con super noticias acerca de las rocas Y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre imágenes oficiales de la boda de Toru Y si se preguntan por qué estoy haciendo esto de poner el audio aparte en Youtube Pues como se va recientemente mi computadora se le acaba de quemar la tarjeta gráfica Y ahora estoy viendo que el monitor tampoco no funciona Así que el día de hoy estoy empezando a hacer este videoblog tan especial acerca de Toru Pero en una laptop que no tiene ninguna imagen o video de edición Así que sin más que decir empecemos con este videoblog que empieza el opening No sé qué parece esto pero a ver continuemos Como sabrán el 27 de diciembre fue el día en el que tanto Toru y Ayomasa se casaron y tuvieron su boda Y bueno tanto él como Toru publicaron imágenes en sus respectivos Instagrams Pero el día de hoy 27 de febrero del año 2023 Ayomasa se le dio por subir imágenes de la boda Y podemos ver a Mamacita Toru tanto en la playa como con lo que vendría a ser este todo el set de matrimonio Acá podemos ver las imágenes Esta de acá Number One Que están en la playa Demasiado romántico Segunda imagen Básicamente Wow La verdad recién estoy viendo las imágenes también No se me dio el tiempo Creo que más estaba concentrado en cómo hacer el video Porque en celular me salía muy feo la verdad Acá está la pareja del momento La pareja del momento del año 2021 La rompedora de sueños La que dijo que el Toru Taka no es canon Y bueno me pregunto ¿Por qué se ha tardado tanto en publicar este tipo de fotos a Yaomasa? Bueno la verdad no sabemos Pero es lo que tenemos por el día de hoy Tenemos imágenes oficiales del Toru El anti Toru Taka Que vendría a ser el matrimonio de Ayaomasa y Toru Yamashita Me pregunto si todos los chicos Tanto Ryota, tanto Taka y tanto Tomoya habrán asistido a la boda Aunque quién sabe Puede que sí, puede que no Solo nos queda imaginarlo Dejo en los comentarios Lo que vendría a ser la imagen El link de la cuenta de Ayaomasa Para que puedan ver estas imágenes Y bueno sin más que decir Espero que les haya gustado este pequeño videoblog Hecho improvisadamente Se fue la música no sé por qué Ah si se me fue la internet también Acerca de estas imágenes oficiales de Toru y Ayaomasa Así que sin más que decir Nos vemos el día de mañana Con más One of Rock Se me cuida Bye bye Que empiece el ricolino Edding Se me cuida Gracias por ver el video.